Esa es gilero tambien Esa es gilero tambien Casi que tiene que estar prohibido que tengan gilero Con esa semejante mano, bien se le firmaron desde arriba a eso Si, si, si Dice que la responia repetidamente Pero para que ustedes muchas veces por favor de ver cosas que quieren que estar prohibido Si no es el asiento Es mejor que quede tu mano por lo que se quina Gracias.